Veníme por él, gasta cercanos a tu posición, vea las olas a la cura. ¿Entonces tú quieres que yo le dispare con el palo? ¡Déjenmelo, déjenmelo! El palo... El palo único que sigo fue una pared. Mira donde vio. Abajo estaba ahí. El palo único que tenía en el final. Mira, mira aquí, de este lado. Se están matando, se están matando. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo protejo. ¡Dame a mí! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh, oh! El día, la hermandad no es firme. Mira un señor ahí a la derecha, ¿verdad? El enemigo marido ha marcado. ¿Dónde lo caí? ¡Dame, dame! ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Hay que agachar esta. Hay que agachar esta. Hay que agachar esta. Hay que agachar esta. ¡Dejando munición! Hay 24 enemigos activos. Vamos por todos. No. Pare antes de tiempo. Poneme dinamita. Poneme dinamita. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. El escaleo enemigo terminó. Podemos proceder. Ja, 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 ja. Mira uno. Muy malo, amigo. Ahí viene gas. ¿Qué pasa? Pancelen eso. Olvídalo. Hay uno por aquí. Tranquilo. En el target. En el target. En el target. Y se va a quedar. Mira uno a la derecha. Me dieron. Hay gente a la derecha. A ver, mira. Mira uno a la derecha tuya. Ojo. 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 ¿Qué es lo que? Me dicen el protector. ¡Mira uno a quien da esto! ¡Oh! 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 Poniendo dinamita ¡Ven, ven! ¡Porque comas tu cosa! Poniendo dinamita Me pongo de puerta aquí ¿A dónde está nuestro compañero? Ah, el que está arriba ¡Oh! Hay uno aquí con él ¡Porque queda el monetero! ¡Puede ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!